Residente liquidó a J Balvin en la Music Session con Bizarrap y podrían denunciarlos. Voy a rebajarme con un bobol, la copia de un clon en Logan Paul del reggaeton. Con solo un video entierro a este becerro, tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. En los últimos minutos se generó una fuerte repercusión en las redes sociales tras el lanzamiento oficial de la sesión musical del ex integrante de Calle 13 junto al productor argentino en donde en un momento dado le dedicó unas contundentes barras a su colega J Balvin que rápidamente generaron un gran revuelo sobre todo después de que el propio René Pérez asegurara que su canción junto a Bizarrap corría riesgo de no ser publicada dado que J Balvin se había enterado de que lo criticaba en la canción y habría intentado detener el estreno deslizando hasta la posibilidad de iniciar acciones legales contra él y por decantación también contra Bizarrap dado que el tema fue publicado en las cuentas de Bizarrap. El problema entre ambos es de larga data y se retrotrae al día en que J Balvin se quejó por los premios Grammy haciendo un llamado a todos los artistas latinos a no presentarse en el evento aunque Residente fue tajanta al respecto diciéndole que él tomó esa postura porque en la edición anterior fue nominado en unas 13 categorías y había ganado solo un premio. Todo el suceso ocurrió en el mes de septiembre del 2021 y en ese entonces J Balvin había escrito lo siguiente Los Grammys no nos valoran pero nos necesitan, es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido le damos rating pero no nos dan el respeto Pos data, estoy nominado para que no vengan que estoy dolido Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento Por aquel momento René decidió contestarle de manera contundente Para entender por qué estoy perdido José, si los Grammys no nos valoran entonces es porque yo tengo 31 Grammys Yo no soy urbano, yo no rapeo, ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys, porque a ti te sale de los cojones Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana Un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente Yo te creería lo del boycott si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammys, pero ahí tú no pediste boycott De seguro tenías hasta cambio de ropa pa' cada premio Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boycott Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos cabrón con el latino cultural gang o no sé qué puñeta Y Tego, cabrón, alguien al que todos admiramos, Tego, mi hermano, con el que estuve hablando hace un par de días en casa Un tipo real que escribe todas sus canciones No se ha ganado un billboard, cabrón Y cuando tú has visto a Tego quejarse o a mí quejarme Y no voy a entrar en lo de los billboards porque no quiero ofender a la gente Pero tú y todos los que se han ganado billboards saben de qué se tratan los billboards Entonces, tienes que entender, José Es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog Que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog Y abrir un restaurante O también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta Así con Kobe beef, no sé Y un pan bien cabrón El punto es, José Que si tú no tienes lápiz Le tienes que bajar 20 Pasados los meses, la situación pasó desapercibida Aunque se supo que la tensión entre ambos se mantenía vigente Y finalmente se terminó de corroborar con la canción realizada junto a Bizarrap Donde en diversos pasajes de la misma, lo criticó de manera tajante Hoy cada mamada subió un escalón Sanquito que perdió el camino En tu arcoíri de colores no existe el color marrón En Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón Tragó más leche que un condón El gran problema que surge ahora es que unos días antes del estreno de la Session Residente había confesado que J Balvin pretendía frenar su lanzamiento Y hasta aseveró que podría denunciarlo por su tiradera Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día de hoy Mucho más en medio de una guerra que acabé de estallar Pero cuando te metes con influencer urbano Te pasan estas pendejaces En estos días iba a sacar un tema Por eso puse la foto con la gorra y eso En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música Y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando Y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí Para que no saque el cabrón tema Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema Pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera Para que no saque el tema Cabrón por una simple tiraera que ni siquiera es completamente para él Al final no me importa si me demanda No me importa si no me ponen en los cabrones playlist A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones Y tú eres un esclavito más de la industria Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que yo he logrado Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque Y en lo que la gente decide si lo saco o no Puedes ir subiendo tus videitos para que te cojan lástima cabrón Eso que has estado subiendo sigue subiendo y ya En definitiva habrá que esperar para corroborar que pueda llegar a pasar con la posible demanda Y si en tal caso el propio J Balvin toma la decisión de salir a hablar al respecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!